¡Sacar la espalda! Ya lo que sé, que los dos somos iguales entregando a los aceros... ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Mira a tu hermana, a tu armada! ¡Ataque a la cabeza! ¡La sexta lateral! ¡Ahí! ¡A por la hermana! ¡Bien! ¡A la cabeza! Esto ya lo ajustaremos. ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Al lateral! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ninguno. Entra esta, entra el otro. Fantástico. Que los dos somos iguales en quedando los sucesos. Reñamos por eso. No parece que vive el cielo, vuestro valor de hombre bajo. Yo nunca he mirado en riesgos por los niños con mi judo. ¡Ahhh! 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 ¿Qué es esto?!